Bienvenido en Loraca en Investigación. Hoy os llevo una visita guiada de la bonita con José Luis Heras. Hola, mi nombre es José Luis Heras. Soy la cuarta generación de bodegas y viñedos Heras Cordón. Somos una bodeguita familiar ubicada en Fuen Mayor en el corazón de La Rioja Alta. Y bueno, os voy a explicar un poquito más o menos cómo es el proceso de la bodega, el proceso desde que recolectamos la ova en octubre en la Vendimia, todo el proceso de elaboración del vino hasta su venta. Aquí tenemos lo primordial del vino. Ahora estamos en marzo y la ova todavía no ha salido. O sea, la cepa todavía no está florecida. Bueno, aquí como se puede apreciar están los armientos de donde brotan las uvas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues como todas las plantas los podamos en la época de diciembre, enero con el frío para que luego vuelvan a salir con más fuerza el año que viene. Consejo regulador nos exige que dejemos entre 5 y 6 pulgares. Y esto, bueno, pues está claro que no. Posteriormente veremos que aquí está intentando brotar algo. ¿Qué brotarán los armientos? Más o menos en la época de abril, mayo, empezará a florecer la planta y más o menos sobre junio empezará a haber la primera valla, que va a ser una uva muy verde. Luego tienen que madurar, tienen que coger azúcar y hasta septiembre o octubre no se producirá. Bueno, nos encontramos en la parte exterior de la bodega. Esta es la fachada de la nave de elaboración. Como veis, allí tenemos un futuro proyecto que va a empezar este año ya para hacer una nave de producto terminado, que bueno, tenemos ya la piedra totalmente lista. Pero bueno, estamos pendientes de una última confirmación y más o menos dentro de un par de meses empezaremos nuestra nueva nave, que será muy similar a esta. Como os he comentado, la bodega es relativamente joven. Empezó su construcción en el año 94, terminando en el 99. Sin embargo, hemos querido tratar de cuidar los detalles y la historia. La piedra, que es una piedra que llama bastante la atención, procede de estaciones antiguas de ferrocarril de Castilla-La Mancha. La familia Eras Cordón, en los años 60, la recogió de allí y las tuvo que guardar durante más de 30 años. La puerta, es una puerta bastante señorial, procede de un convento de Segovia abandonado. Mide más de 6 metros y pesa más de 4 toneladas. La bodega fue construida en el año 94 por los tres hermanos Eras Cordón, Juan Carlos, José Luis y Sergio. Y ellos se dedicaban un poco al tema de preparación de fincas. Entonces, esta experiencia que le había dado la preparación de fincas, junto con una pequeña bodeguita, un pequeño calado que tenían ellos en la Puebla de la Barca, que es el pueblo del que son originarios, pues les hizo lanzarse a la aventura de comercializar vino. De hecho, su bisabuelo ya elaboraba vino en este pequeño calado, pero claro, era un vino para autoconsumo, como en aquella época. Entonces, ellos en el año 99 finalizan la construcción de la bodega y la primera añada, como Eras Cordón, o sea, con la marca Eras Cordón se elabora en el año 2001 y sale a comercio en el año 2003. Aquí, como veis, tenemos los depósitos. En la parte central tenemos 20 depósitos de 46.000 litros de capacidad y en el lateral tenemos otros 20, juntando los dos lados, de 28.000 litros, lo cual le permitiría a la bodega elaborar hasta 1.400.000 litros. Sin embargo, nosotros elaboramos alrededor de la mitad, solo 700.000, puesto que estamos enfocados en la calidad y no en la cantidad. Bueno, os explico un poquito el proceso de la vendimia, si queréis. Más o menos, por esta época que os he comentado de septiembre-octubre, recepcionamos los remolques con uva. La uva ha sido recogida 100% manualmente. En los últimos años en La Rioja se ha puesto muy de moda la recogida de manera mecánica con máquinas, pero nosotros lo hacemos manual para cuidar ese grano, esa uva. Lo que hacemos es lo recepcionamos en esa tolva y, mediante un tornillo sin fin, va prensando y se crea como una pasta, por así decirlo. Es solo el grano, entonces grano tras grano, sin el palillo. O sea, tenemos una despalilladora que lo que hace es quitar, por así decirlo, el palo del racimo. Una vez tenemos ese grano, mediante todos estos conductos, pasa al depósito. En este depósito es donde se va a hacer el vino, por así decirlo. Al principio solo tenemos ese zumo de uva. Estos granos lo que hacen es como una especie de prensado por ellos mismos. Entonces, el líquido, que es la parte menos densa, queda abajo. Y la piel, la pulpa de la uva, queda en la parte de arriba. Entonces, nosotros como elaboramos vinos tintos, bueno, este año hemos elaborado por primera vez nuestro vino blanco, como elaboramos vinos tintos, lo que le da color al vino tinto es la pulpa de la uva. Entonces, durante tres o cuatro días lo que hacemos son remontados. ¿En qué consiste un remontado? Bueno, pues la parte de arriba, esa pulpa que hemos dicho, que se queda en la parte de arriba, la vamos removiendo y la pasamos en la parte de abajo. Entonces, al día siguiente vuelve a quedar en la parte de arriba. Así lo que conseguimos es darle color. Finalmente, una vez hemos conseguido este color, lo que hacemos con esa piel de esa uva es prensarla, sacarle el último jugo y ya la enviamos a las alcoholeras pues para que hagan sus productos, licores, etcétera, etcétera. Una vez tenemos ya ese vino primitivo, lo que hacemos es una fermentación alcohólica donde ese azúcar se convertirá en vino, o sea, se convertirá en alcohol mediante un proceso en el que actúan unas levadoras autóctonas y bueno, actúan de esa manera. Y posteriormente, una vez hemos hecho la fermentación alcohólica, pues hacemos la fermentación malolástica, que no sé si recordáis, por ejemplo, el sabor de una manzana que es así como ácido, pues lo que hacemos es transformar. Eso que tendríamos, ácido en algo más suave, pues como los lácteos, de ahí maloláctico, ácido málico de la manzana y ácido láctico de los lácteos. Una vez hemos hecho esto, dejamos que el vino se estabilice durante unos 30 días y ya estaría listo para pasar a barrica. Justamente estos días, empezamos en febrero, estamos en marzo ahora, hemos empezado a trasegar, que significa pasar de los depósitos a las barricas, y al revés. Aquí nos encontramos en la nave más grande de toda la bodega. Esto es la nave del botellero. Aquí tenemos alrededor de más de 1.500.000 botellas que están descansando hasta que estén listas para su comercialización. Es la nave más grande y es la idónea para que las botellas descansen y el vino siga creciendo. ¿Por qué? Bueno, aquí no tenemos ningún tipo de control de temperatura. Estamos todo el año a 15 grados debido al grosor de las paredes, ya que estamos 10 metros bajo el nivel de la tierra. Estas paredes tienen un grosor tremendo de más de 3 metros de hormigón armado, lo cual nos permite que las botellas estén totalmente aisladas del mundo exterior. Ahora, pues porque habéis venido vosotros y hemos tenido que dar las luces, pero generalmente aquí, si no hubiera visita o si no hubiera nadie trabajando, este sitio está totalmente a oscuras, en silencio, y las botellas pueden, ya te comento, o sea, el vino que hay dentro de las botellas puede seguir creciendo. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros aquí elaboramos crianzas, reservas, y luego tenemos un vino de autor que es una expresión que no se puede calificar ni como reserva ni como gran reserva, pero bueno, es un vino un tanto especial. Bueno, aquí una vez han estado el tiempo correspondiente en barrica, las botellas lo que hacen es venir aquí y estar entre un año y un año y medio. Un año en el caso del crianza, un año y medio en el caso del reserva, y tres años en el caso del expresión. Este es un sitio que, bueno, ya te digo, un sitio muy grande, muy tranquilo y donde, bueno, pues este vino, nosotros consideramos que el vino tiene un crecimiento positivo durante diez años dentro de la botella. Entonces, este año o año y medio es lo que le va a permitir que justo antes de salir al mercado de ese puntito de calidad que nosotros buscamos y que seamos una bodega, pues que se diferencien eso en calidad y no en cantidad de botellas. Bueno, como te he comentado un poco antes, aquí tenemos los tres tipos de vino que elaboramos. Digo tres porque este es igual que este, pero bueno, ahora os comentaré un poquito. Este es el crianza, el cual nosotros llamamos vendimia seleccionada. Acabamos de empezar la añada de 2016 hace más o menos un par de días y, bueno, este es un vino que, para ser crianza, el Consejo Regulador lo que te exige es que al menos esté dos años en bodega. Nosotros lo que hacemos es, ese primer año está en barrica de roble francés y americano al 50% y, posteriormente, está un año aquí, en la nave del botellero, como os he comentado, descansando. Su composición es un 80% tempranillo, que es la variedad autóctona o más plantada aquí en La Rioja, 10% de Graciano y 10% de Mazuelo, que es un cupás para rebajar un poquito la acidez del tempranillo porque es una uva muy ácida. Como curiosidad, este mismo vino es el vino con el que nosotros trabajamos en el Vaticano, puesto que somos los únicos proveedores de Rioja introducidos en el Vaticano. Esta colaboración se inició en el año 2001 y hemos seguido con los tres papas que ha habido. Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Más de 18 años, lo cual se nos reconoce nuestra caridad. El Vaticano nos permite etiquetar 5.000 botellas con esta etiqueta especial y ellos solo compran 1.000. Las otras 4.000 las podemos dedicar para actos promocionales, regalos a amigos, clientes... Por otro lado, tenemos el Reserva, que es un vino con más crianza, el cual ha estado tres años en bodega. Ha estado el primer año en barrica de roble francés, el primer año y medio, y el segundo año y medio lo ha pasado aquí, en la nave del botellero, descansando. Su composición crece un poquito más el Tempranillo, un 90%, 5% de Graciano y otro 5% de Mazuelo. Este es un vino que las uvas son de cepas aún más antiguas, entre unos 40 y unos 50 años, todas ellas localizadas ya en Rioja la Besa, concretamente la localidad de La Guardia, El Ciego y la Puebla de la Barca. Y, por último, tenemos una expresión, el cual, bueno, solo hemos elaborado tres añadas en estos 18 años que llevamos con la bodega, que fue en el año 2004, 2005 y en el año 2012. Bueno, este es un vino que es un 100% Tempranillo, solo sacamos 6.500 botellas y proceden todas ellas de una misma finca centenaria, llamada Finca La Encina, la cual son dos hectáreas en la Puebla de la Barca. Es una viña con unos rendimientos muy bajos, el Consejo Regulador de Rioja establece como rendimiento máximo los 6.500 kilos por hectárea de uva. Aquí llegamos incluso menos, llegamos a la mitad. Estamos hablando de que en dos hectáreas de viña estamos elaborando unas 6.500 botellas, que más o menos a la conversión una botella es un kilo de uva, o sea, 6.500 kilos de uva en dos hectáreas. Más o menos prácticamente la mitad del rendimiento. Son viñas centenarias de más de 100 años. Su producción es muy escasa, pero de muchísima calidad. Entonces, bueno, apenas elaboramos 6.500 botellas, 100% Tempranillo, 22 meses en barrica de roble francés completamente nueva y otros tres años en bodega descansando. Y bueno, es un vino del que apenas nos quedan alrededor de 1.500 botellas y un vino bastante demandado, a pesar de que su precio es bastante más elevado que los anteriores. Bueno, y aquí nos encontramos en la nave de barricas. Como os he explicado antes, justamente después de pasar esos cuatro meses en el depósito, entre que se produce la vendimia en septiembre-octubre hasta febrero, bueno, pues una vez que pasa febrero lo metemos en barricas, que es justamente lo que estamos haciendo estos días. Para ser una bodega familiar pequeña, tenemos bastantes barricas, alrededor de 2.500 barricas. El 75% es de roble americano y el otro 25% restante es de roble francés. Nuestra política es una política no muy seguida en La Rioja, pero que nosotros creemos que es la que más calidad nos reporta, que es que cada cuatro años renovamos completamente nuestras barricas. Está científicamente demostrado que el máximo aporte aromático de la barrica se produce durante los cinco primeros años y la denominación de Rioja nos exige que al menos las cambiemos cada seis. Sin embargo, nosotros nos adelantamos dos años y lo hacemos cada cuatro. Al final está claro que esto está mucho tiempo en contacto con el vino y que por mucho tiempo que esté hay gente que dice tengo una barrica de hace 15 años. Pues eso no es bueno. Mucha gente se piensa que porque un vino o una barrica sea más antigua mejor va a ser el vino. Eso es incorrecto. Hay vinos que tienen 40 años y, bueno, pues están muy deteriorados porque no se pueden apreciar los matices como se aprecia en uno que tiene dos años. Bueno, ¿aquí qué hacemos? Como os he comentado, tenemos el crianza, el cual está un año aquí reposando, en la reserva que está un año y medio y en la expresión que está tres años. Si te das cuenta, si te fijas aquí, estas barricas son completamente nuevas del año 2019. Las acabamos de traer y aquí hemos metido el crianza. El crianza de 2018 que saldrá al mercado como pronto en 2020. Y aquí, si me acompañas también, tenemos un pequeño hueco y aquí es donde vamos a guardar el reserva de 2018. Llevábamos dos años sin hacer reserva. El último reserva fue en 2015. ¿Y por qué hemos hecho en 2018? Bueno, pues porque nosotros hacemos reserva en función de la calidad de las uvas de ese año. No es lo mismo un año, por ejemplo, que ha habido una helada, que un año que ha habido muchas lluvias o un año en el que está todo perfecto. O sea, nosotros solo hacemos reservas en años en los que la cosecha ha sido calificada como muy buena o excelente. Esto es lo que marca un poco el trabajo del relax. Justamente, la parte naranja es trabajo y aquí podemos decir que donde empieza el ladrillo es relax completamente. Y de hecho, esta es una puerta que tiene más de 150 años. Acompáñame si quieres. Bueno, bienvenidos al Club del Botellero. Para empezar, diremos que tenemos 150 nichos donde mueren las botellas. Esto es algo muy tétrico, con lo cual aquí decimos que tenemos 150 botelleros donde las botellas están descansando. Todo esto que veis es de socios del club. ¿Qué hay que hacer para ser socio del club? Bueno, pues te tienes que comprometer anualmente a comprar al menos 600 botellas de vino, las cuales se guardan aquí y se personalizan. Durante ese año natural, tú tienes derecho a venir aquí, consumirlas con tus amigos, familiares, clientes, lo que sea. Tienes derecho a ver la bodega y tienes derecho a comer en nuestro comedor privado. Entonces, bueno, esto es muy utilizado, sobre todo, por empresas del norte de España en los fines de semana, donde vienen grupos, vienen autobuses y generalmente 20-30 personas y en nuestro comedor que tenemos capacidad para unas 70 personas. Y generalmente, pues lo tenemos siempre lleno, todos los fines de semana y entre semana también viene alguien, pero bueno, no es lo normal. Entonces, bueno, como podéis ver, algunos están vacíos, otros están llenos. ¿Por qué? Bueno, pues hemos tenido mucho ajetreo durante estos meses y no los hemos podido rellenar, pero todos estos, os prometo, que a final de año están vacíos. Más o menos en diciembre se puede beber cuatro o cinco botellas en cada uno, pero bueno, la mayoría están ya consumidos. Entonces, ahora tenemos que reponer otra vez y otra vez, pues volverán a consumir. Si me acompañáis, podemos ver también que hay alguna personalidad relevante por aquí. Son clientes y amigos de la bodega. Ahí está, por ejemplo, Victorino Martín, famoso ganadero de Toro Bravo. Es un sitio en el que hemos tratado de mantener mucho la tradición de La Rioja y de nuestros antepasados. Es una bodega que se inició su construcción en el año 94. Sin embargo, tú estás aquí y tienes la sensación de que es mucho más antigua. Hemos tenido mucho cuidado en la forja, el ladrillo, la madera, la piedra. Entonces, es algo que a nosotros nos gusta mucho. Este es un sitio muy acogedor. Para mí, es mi sitio favorito de toda la bodega. Es un sitio tranquilo, un sitio donde puedes venir con tus amigos, con tu familia. Puedes tomar un vino, puedes almorzar y puedes charlar, lo cual es muy importante a día de hoy. Y bueno, he bajado una botellita para que probemos ahora un poquito el vino. No sé si a las 11 de la mañana te apetece beber vino, pero... Bueno, he abierto la botella para que se aire un poco. Bueno, lo primero que hacemos es eminar la copa. Está claro que, a pesar de que esté muy limpia la copa, siempre puede haber alguna impureza, o del jabón, o algún resto que se haya quedado. Entonces, lo que hacemos es eminarla. Y con esto ya, lo que hacemos es eliminar el riesgo de que el vino quede manipulado. Entonces, bueno, esta es nuestra añada de 2016, el Crianza. Vendimia seleccionada, que llamamos nosotros. A ver si te gusta. Es un vino bastante equilibrado, incluso para la gente que no le gusta el vino, le suele gustar. Está bueno. Está muy bueno. Eso. Vendimia selecciona 2016. 2016, eso es. Este es nuestro Crianza. Nosotros le llamamos Vendimia seleccionada porque hacemos una selección de las uvas, de cuál va a ir a crianza, a reserva... O sea, nosotros, el que sea crianza o reserva, no depende del tiempo en barrica, esencialmente. Depende de la calidad de las uvas. ¿Sí? Según sus características, uno va para crianza, para reserva, o para expresión, como ya te he comentado un poquito. José Luis, en un artículo del diario Exposición, yo vi que la vuestra, la buérega Eras Cordón, es la única buérega que cuenta con la certificación del proveedor oficial del Vaticano. Efectivamente. Cuénteme. Empezamos en el año 2001. Bueno, todo esto fue porque nosotros, en la otra empresa que teníamos de preparación de fincas de viñedo, pues hacíamos muchos trabajos en la zona de Castilla y León. A consecuencia de eso, José Luis Eras Cordón, que es mi padre, pues conoció a Benigno Polo, que era el presidente de la Academia del Vino de Castilla y León. Bueno, una cosa llegó a la otra, él era un hombre con mucha influencia en el Vaticano y acabó pues con el año, en el año 2001. O sea, todo esto empezó en los años 90 y en el año 2001. Mi padre tiene una audiencia privada con el Papa en Roma y bueno, pues a partir de ahí empezamos pues a vender vino allí. Llevamos 18 años trabajando con los tres papas y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo porque se reconoce nuestra calidad, nuestro prestigio. Y bueno, pues somos una bodega familiar de tradición, católicos todos nosotros y para nosotros es un orgullo estar presentes allí. ¿Cuántas buestias más o menos vendréis al Vaticano? Es algo pequeño, algo más o menos simbólico, porque para lo grande que es, bueno, es el país más pequeño del mundo, pero para lo grande que es de todos los que componen el Vaticano, pues vendemos alrededor de unas mil botellas más o menos. Todo ello a un precio simbólico y bueno, pues muy contento. ¿Y qué os diréis ellos de la calidad del vino vuestro? Bueno, pues después de 18 años yo creo que poco hay que decir porque después de tantos años, casi 20 años y siguen año tras año con nosotros, pues ellos están muy contentos. Pues han celebrado alguna misa del gallo con nuestro vino, han celebrado también las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebraron en 2011 en Madrid, también estuvo nuestro vino presente. Y bueno, pues generalmente las misas se hacen con mistela, que es un vino dulce, que no tiene nada que ver con el tinto. Pues de hecho hicieron la excepción con nosotros e hicieron alguna misa con nuestro vino tinto. Entonces para nosotros, pues ya te digo que es una alegría inmensa. Y os llena obviamente de orgullo de ver a nuestro vino siendo realmente la referencia del Vaticano. Eso es, muchas veces, mira, España es un país que es católico, pero hay mucha gente que no cree en Dios. Pero, o sea, nosotros respetamos a todo el mundo, pero simplemente, aunque no creas en Dios, simplemente el hecho de tener tu vino en el Vaticano, que es uno de los sitios más importantes de todo el mundo, o sea, a nivel mundial, es la referencia de todos los católicos a nivel mundial, el que ellos decidan tener nuestro vino y no otro, para nosotros es algo que es, pues, espectacular. Es como que te están eligiendo a ti, tú eres selecto y tú para ellos eres el mejor. Entonces para nosotros es una alegría brutal, o sea, y es lo que nos motiva muchas veces a seguir, porque sabemos, pues, que somos una bodega pequeña, tenemos un vino de mucha calidad, clientes fieles como son ellos, y por eso queremos seguir con nuestra actividad. La Rioja es la provincia española del vino, y aquí hay mucha bodega, así que hay una competencia enorme. ¿Cómo os lleváis con las demás bodegas? Bien, bien, muy bien. Mira, para que te hagas una idea de la competencia, en La Rioja es una provincia, bueno, una comunidad de alrededor de 300.000 personas, somos unas 600 bodegas, o sea, la estadística es enorme, o sea, 600 bodegas para una población de 300.000 personas. Hay muchas bodegas que son muy pequeñitas, que es una persona, son dos, bodegas familiares como las nuestras, luego hay bodegas muy grandes, que son centenarias, pero prácticamente no tenemos enemigos, o sea, no hay competencia directa entre nosotros, somos prácticamente conocidos, muchas veces somos amigos entre los diferentes bodegueros, y mira, pues nosotros tenemos un producto, ellos tienen otro, o sea, nosotros ya tenemos una marca reconocida, ellos también tienen otros, pero no peleamos ni por los mismos clientes, ni por nada, simplemente pues ellos tienen su clientela, nosotros la nuestra, nosotros queremos crecer en aquellos sitios donde ellos no están presentes y ofrecer un producto de calidad. Muchas veces las grandes bodegas se enfocan en hacer vino y vino y vino y millones de litros, y eso es algo que para nosotros no tiene sentido, entonces nosotros, pues ya te digo, que tratamos de tener clientes fieles, no clientes de gran superficie de centro comercial, sino clientes pequeñitos, clientes que generalmente son familias, a las que tratamos de dar un trato personalizado, un vino de calidad, y simplemente eso, el estar ahí en el día a día con nuestros clientes, y ya te digo que no tenemos ninguna competencia directa aquí en La Rioja. ¿Cuánto trabajaron en Chile? Pues más o menos, eso es algo que te he comentado antes, tenemos en oficinas, tenemos unas cuatro personas, luego en la planta de producción tenemos cinco, lo cual son nueve, aquí en este comedor que veis, que ahora está vacío, pero bueno, que más o menos a la hora de comer, pues empezará a estar lleno, aquí hoy daremos alrededor de unas 30 comidas, a una gente que viene del norte de España, de la zona de Tolosa, del País Vasco, pues tenemos unas cuatro personas aquí también, más el equipo comercial, alrededor de unas 20 personas más o menos, o sea, somos una bodega pequeñita, familiar, pero bueno, para ser familiar tenemos un tamaño... José Luis, muchas gracias por todo el día, a ti, a ti por venir, me he sentido como en casa, muchísimas gracias, Bueno, ya que llegué, ahora estamos probando el vino vuestro, que me gusta también, me gusta mucho, Gracias, Y os agradezco por todo, y me gustaría un día que nos podamos ver ahí en Congo, en África, Perfecto, tomando este vino. Bueno, ya sabes que nos veremos en el Congo, pero más a corto plazo, estás invitado a venir a la bodega cuando quieras, porque ya sabes que es tu casa, y encantado de conocerte. Música Para llevarlas a lavar, ¿Así? A Obiana, hay que lavar las barricas, ¿Así? Llevarlas a lavar y hacer un tratamiento para que se pongan buenas, ¿Sí? ¿Y luego de ahí es hecha el...? Luego de aquí la bajamos y la llenamos otra vez de vino. Ah, vale. Y el vino ya, pues hasta, tiene que estar seis meses de reposo, y ya luego a sacar los depósitos para embotellar. ¿Cómo te llama? Roberto, ¿Y cuántos años llevo aquí trabajando? Nada, yo llevo desde octubre. ¿Y qué tal te va? Muy bien, muy bien, muy contento. Pues me alegro mucho por ello. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!